No os constituyáis muchos en maestros, hermanos míos, sabiendo que tendremos un juicio más severo. Santiago 3.1 No pretenda sentar doctrina en las redes, sabiendo que es Dios el que constituye a los cinco ministerios con sus funciones y señales. En cambio, evangeliza, presenta el plan de salvación, anima, redargulle, consuela y bendice. 2019, año del renuevo. Necesitamos desnudar nuestra alma porque hay cosas que nosotros estamos viviendo, pero el Señor quiere sacarnos de nuestra vida lo que no sirve. Pero muchas veces estamos muy campeones, hermanos, en algunas cosas y eso nos hace vivir una vida, como le dijera yo, donde nos falta realmente el toque de Dios para poder seguir adelante. Nosotros debemos de darnos cuenta que hay cosas fuertes en su vida, pero hay cosas que están débiles. Ahora, las cosas fuertes a veces esconden las débiles y entonces nos presentamos de una manera al Señor y el Señor nos tiene que bajar de la moto. Quiere decir que hoy a ustedes y a mí nos van a bajar de la moto. Porque realmente, hermanos y siervos, grandísimos, fuertes en el Señor, poderosos y tenían cosas tremendas, ¿qué seremos nosotros que ni le damos a la uña encarnada de ellos? Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que esta noche el Señor, su misericordia, su gracia, está aquí. Yo sé que tal vez algunos ya vieron esta enseñanza, pero es bueno cuando uno repite algo y los que no la vieron, pues qué bueno porque Dios los va a bendecir. A mí, esto se llama el alimento del profeta, entonces quiere decir que todos los siervos de Dios necesitan un alimento, pero este alimento va a llegar en el momento exacto, porque Dios no va a dejar que se desperdicie su comida. Y entonces él va a usar el momento especial, el momento ideal para darte ese alimento. Por ejemplo, este alimento que necesitaba Elías era la torta cocida sobre ascuas. Esta era una torta, hermano, celestial, era una torta con unos elementos que no tienen la de cuchicuchi, va con todo respeto. Esta era una torta así, masacre, pero tenemos que ver cuándo se la dieron a Elías, en qué necesidad se la dieron, para qué se la dieron. Y entonces nosotros vamos a entender muchas cosas para que hoy el Señor nos limpie, nos purifique y nos cambie nuestra manera de pensar y de vivir. ¿Amén? A veces hay altivez en nuestra vida, orgullo, somos engreídos, hermano, como y cuando hay recogida, no, no, eso no es daño, no, no. Y entonces nosotros debemos de ver esto. Miremos lo que pasó. Primer libro de Reyes, 18-27, dice que, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Fíjense que tremendo. Vino Elías y confrontó a los profetas falsos. Y que tremendo porque empezó burlándose de ellos. Yo sé que era un siervo muy connotado, un siervo que era respaldado por Dios, pero usted sabe que el escarnecedor, hermano. No, no. Entonces, miramos aquí que Elías era altivo. Se creía mucho. Claro, estaba confiado porque el Señor lo respetaba mucho y lo usaba mucho, hermano. ¿Amén? Entonces dice, y grita en alta voz porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme. Y hay que despertarles de su Dios, no sirve lo que le estaba diciendo en pocas palabras, ¿verdad? Y entonces miramos ahí que un Elías altivo, un Elías que se creía único, un Elías que era apartado, hermano. Por eso nosotros no debemos de ser apartados de la gente. Nosotros tenemos que tener unidad con nuestros consiervos, con nuestros hermanos, con las ovejas. No podemos decir tú aquí, yo aquí, no. Tiene que llegar un momentito que usted tiene que compartir, porque si no se va a volver un apartado. Y entonces eso no es bueno. Además se creía el único, hermano. Y entonces así no. Dios tenía que tratar con todo eso. Y altivo, pero mire lo que decía en este, en esta versión. Al mediodía Elías se burlaba de ellos. Y les decía, griten más fuerte. ¿No ven que él es Dios? Con D minúscula. A lo mejor está pensando, salió de viaje y quizás fue al baño. Hermano, realmente se peló Elías, hermano. Tal vez está dormido y tienen que irlo a despertar. Pero imagínese, hermano, que Elías realmente se había pasado. Ahora lo que nosotros podemos ver, que Dios tan lindo, hermano, porque sigue respaldándolo a pesar de que tenía esas cosas feas, Elías. Lo sigue respaldando. Y qué tremendo, porque hizo cosas tremendas, Elías, hasta que lo tuvo que el Señor bajar de la moto y decir, bueno, Elías, ya te mandaste. Te voy a tener que hacer que me mires, porque quiero cambiarte. Hoy el Señor quiere cambiarlo, hermano. Hoy el Señor quiere que usted sea mejor. Que así como Elías nos bajen de la moto, que realmente miremos nuestra necesidad y miremos cómo estamos parados. Amén. Pero miremos los otros, hermano, qué tremendo cómo era que buscaban a Dios y por eso no es con sacrificios, sino que es en el Espíritu. Y dice, y ellos clamaban a grandes voces. Usted sabe que uno clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos quieren que Dios le responda? Y se zajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre sobre ellos. Miren, miren qué tremendo. Nosotros no tenemos esa necesidad. Nosotros no tenemos eso de estar haciendo sacrificios para que, hermano, Dios te va a escuchar si tú lo clamas a Él. Pero mire, ellos clamaban y no les oían porque, como decía Elías, tal vez está en el baño o va. Se burlaba, hermano. Entonces, miremos aquí. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Qué tremendo porque ya no dijo de Jacob, dijo de Israel. Qué tremendo que él sabía que Jacob había tenido un cambio de dimensión, un cambio de nombre, un cambio de vivir. Porque se acuerda que él se llamaba Jacob el engañador, el que jala el talón. Y entonces, ya no dice Jacob, sino que dice Israel. Él sabía que habían cambios. Él sabía que el Señor cambia a su siervo de dimensión y como Jacob lo cambiaron a Israel, príncipe de Dios, a engañador. Nosotros, hermanos, no debemos de ser engañadores. Nosotros debemos de ser veraces en lo que hacemos. Amén. ¿Cuántos quieren llamarse príncipe de Dios? Miren, eso es que el Señor nos levante realmente. Pero cuando estamos engañando, cuando tenemos un empleo donde podemos engañar a la gente, no lo haga, hermano. Sea justo. Amén. Si usted tiene que cobrar, claro, usted tiene que ganar. Y tampoco nosotros como cristianos, miren, hermano, como somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Si usted tiene que rebajarme esos zapatos, ¿verdad? Porque si no, 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 no es usted cristiano. Por lo menos el 50%. Ahora, no, hermano. Estamos aprovechándonos. Ay, hermano, ahí le voy a hacer un 10%. Ay, tan poquito, hermano. No. Paguemos lo que es. Mire, a mí se me ha quitado eso. Porque como yo fui vendedor. Me dicen 30, 15 te doy si querés. Y frío, me voy. Y ya cuando voy saliendo me llaman. Pero, hermano, ¿será que Dios se agrada de nosotros con eso? Una rebajita, ¿verdad? Por el amor de Dios. No. Entonces, nosotros debemos de cambiar. No debemos de ser Jacob. Tenemos que ser Israel. Entonces, Elías reconocía que habían siervos que habían cambiado. Usted hoy, esta noche, tiene que reconocer que hay gente que ha cambiado y que usted puede cambiar también. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Está contento usted como está? Tenemos que cambiar. ¿Biene el Señor hoy y se va? Amén. Dice, hermano, una fe que tiene la hermana que ya la quisiera yo. No, sabe. Tenemos que cambiar. Estamos a... No, está bien, hermano, que tenga fe. Pero tenemos que cambiar. Tenemos que ir al cambio. Tenemos que decirle, Señor, mira, yo ya no quiero esto. Sácame de mí esto. Esto no me sirve. Esto me detiene. Esto me... Quiero que me desate para que mi familia sea desatada. Hermano, antes de irnos, usted va a ver a su familia desatada. Antes de irnos, sus hijos van a buscar al Señor. ¿Amén? ¿Hay promesa o no? ¿Hay promesa o no? Tu casa tiene promesa. Yo tengo promesa para esta iglesia. Y antes de que nos vayamos al otro templo, usted va a cambiar o va a cambiar. No, no, no. Va a cambiar porque Dios le va a dar la mano. Porque nosotros con nuestras fuerzas, hermano, no podemos cambiar mucho. Pero con las de Dios, olvídese. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el final. Y entonces Dios, hermano, va a hacer una obra tan linda en usted que hasta usted se va a asustar como esta. Y no puede ser que yo sea así ahora. Hasta rara me siento. ¿Verdad? Entonces, vamos al cambio. Vamos a ser mejores cristianos cada día. Que la gente se quede admirada de quienes somos y de lo que éramos antes. Pero si este era ladrón. Este era estafador. No, ya no. Ahora hasta tira el dinero para otro. ¿Imagínese? No, tampoco va exagerado. Pero sí que se miren los cambios, hermano. ¿Verdad? Si alguien tiene tienda, pues dice que no va a dar pesa falsa. 14 onzas de azúcar. 12 onzas de frijol. No, hermano. Ahí no me abunda el frijol ni mozo. Ya le robaron. Mejor no digo. Bueno. Entonces, sigamos adelante. Bueno. Entonces, este Elías que estábamos hablando de él. Pasó cosas tremendas, hermano. Viene y hace un altar. Y hace que descienda fuego del cielo a través de Dios. Mire cómo lo respaldaba el Señor a Elías. Viene y usted sabe que no llovía. No llovía en ese tiempo. Tenían tres años y medio de no llover. Y el Señor le dice que va a llover. Y a través de Elías que desata esa lluvia. Hermano. Después de tres años y medio. Empieza a llover. Era un tiempo glorioso si llovía. Porque había unas. Y qué tremendo, hermano. Porque cuando hace el altar. ¿Qué es lo que pide? Agua. Y era lo que no había. Imagínese. Dígese. Vengo. Deme agua, por favor. No, pero es que es solo un mitambito. No, deme esa charaba. Y lo tira. Imagínese cómo era Elías. Y el Señor respaldando a Elías en todo eso. Respaldando a Elías en todo eso. Y entonces viene y le dice a Cap. Mira a Cap. Que era el rey de Israel en ese tiempo. Y le dice. Mira. Agarra tu carro, tus caballos. Y vete porque la lluvia te va a alcanzar. Le dice. Va. Esa es otra cosa. Manda a su criado siete veces. Para ver si iba a llover. Y dice que el criado va hasta la última. Porque el criado también va, hermano. Subió siete veces el monte. Pues yo le digo que usted en la segunda. Ah, no, tu abuelita. Vaya usted, va. Conociéndolo, pues. ¿Cómo es usted? Y entonces el hermano lo manda y siete veces sube. Y el número siete nos habla de perfección. Nos habla de esfuerzo. Nos habla de que no claudiques. Nos habla que vayas para adelante. Que te levantes. Que seas restaurado. Que vivas. Y entonces al fin dice que vio una pequeña nube. Como el tamaño del puño de un hombre. Y entonces le va a decir a Acab. Mira, va a llover. Va a llover. O sea, corre. Y empieza a llover, hermano. Y viene Elías y empieza a correr. Y pasa a Acab. Y llega antes que en él. Él a pie y el otro en caballo. Quiere decir que ese volt. ¿Cómo se llama? Él hace los mandados a Elías. Increíble, hermano. Y entonces viene el Señor. Pero mire qué respaldo de Dios. Yo lo que quiero ver es el respaldo que Elías tenía. A pesar de que era un burlón. A pesar de que era un altivo. A pesar de muchas cosas. Entonces, hermano. Tal vez a veces nosotros tenemos eso. De Dios que nos ayuda a eso. Pero hay cosas. Y ahorita vamos a ver. Cómo fue que el Señor. Permitió que Elías se diera cuenta. De lo que tenía adentro. Amén. ¿Me acompaña por eso? Entonces, en el 19.2 dice. Entonces envió Jezabel. A Elías. Un mensajero. Un mensajero. ¿Quién se lo mandó? La Chabela. La Chabela. ¿Quién se lo mandó? ¿Quién se lo mandó? Y ahí hay. Y oíste esposo que le dicen. Eh, mami. Eh, mami. Ay, va. Vení, toma tu papilla. No, 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 hermano. Estamos haciendo mal. O como que la tomen como una hija. Mira, hija. Mira, hija. No. Ya vio qué pasó con Uriah Ceteo. Que vio a su esposa como una hija. Le robaron el mandado, hermano. Por estar viéndola como hija. No cumplía. Otro cumplió por él. Otro ocupa tu lugar. Otros lo miran como hermana. También. Y porque había hambre descendieron a Egipto. Y entonces le dijo. Mira, tú estás noventa, sesenta, noventa. Estás muy bonita. Mejor voy a decir que eres mi hermana. Porque si no me van a matar. No, si no es su hermana. Y después el, el, mira, el faraón. Mira que. Y este, este no puede ser su hermana. Si ya la mano la lleva hasta para saber dónde. Y estaban jugueteando ahí. No, entonces no. Este no es su hermana. Casi lo matan, es cierto. Pero, hermano. Tenemos que ver las cosas como son. Su esposa es su esposa. ¿Cómo le constó conquistarla? Y ahora la pone en un escaparate y ni la toca. No, hermano. Disculpe, pero no es así. Y fíjese que uno de los problemas que hay en la, aquí en la iglesia. Es que hay mucho marido que no tiene, no paga su débito conyugal. Silencio. A nadie dice, amén, hermano. Pero fuera fornicación. Ahí sí, hermano. Aquí estoy fornicando, hermano. Entonces, ahí sí puede. No, hermano. Tenemos que desarraigar esto de esta iglesia. Tenemos que enseñarle a los hombres a cumplir. Dos aménes, dos campeones, vamos a ver. Y solteros. Daniel le está diciendo, amén. Yo le ayudo, dice el hermano. No, hombre, tampoco. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, hermano. Porque, ¿cómo va a ser que solo se casen y ya nada y de nada? No, si se casan es para que se disfrute a la mujer de su juventud. Si no, se la va a disfrutar otro. No, gracias. Amén. ¿Está serio esto, va? Yo no sé por qué se fue por ahí, pero al que le quede el guante, que se lo plante, va. Entonces, que Isabel le manda a Elías un mensajero. Le mandó un mensajito punto com. Diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, Si mañana a estas horas, yo no he puesto tu persona como la de ellos. Imagínese, hermano. Y entonces, aquí, fue un choque para Elías. Porque entonces, una identidad femenina, le estaba dando tres vueltas. El campeón, el que se burlaba de todos, con un mensajito, lo votaron. Ahora, lo tremendo, y que tremendo, porque mensajero, quiere decir malak. Que quiere decir despachar como delegado. Mensajero de Dios. Ángel. Profeta, sacerdote, o maestro, embajador, enviado, mediador. Hermano, le habían, y Dios había permitido eso. Que la Jezabel le mandara un mensaje a Elías. Ahora, ¿por qué el Señor lo dejó? Porque sabía el impacto que le iba a dar ese mensajito. Sabía lo que había en su corazón, y tenía que salir a flor. Por eso, que tremendo, porque mire pues, en primer libro de Reyes, 19.3, dice, Y él tuvo miedo, y partió enseguida para salvar su vida. Llegó a ver Seba de Judá, y dejó ahí a su sirviente. El hijo, mira papayito, a ver qué haces vos con tu vida, porque yo sí me voy a salvar la mía. Y yo tengo miedo. Imagínese, hermano. Había matado a 850 profetas. Disculpe, ¿cómo va a ser que un valiente se atreva a matar tantos profetas? Y una mujer lo hace correr. Yo he visto, hermano, hombres así, fuertes, con cuadritos aquí, y la pulga de este tamaño. No, de veras, sí. Y él la pulga aviónica, pues, ¿cómo salta, hermano? Y le brinca al otro y le pega. No, eso no es de Dios, hermano. Pero así el pegostío, mire. Ja, pero. Por eso dice que en los pequeños perfumes, ¿cómo es? No, no, tampoco eso, no, no, tampoco nos mandemos, no, no. No, algo de pequeño que brinca, no, 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 ahí va. Entonces, mi hermano, Elías se estaba metido en un gran lío, porque después de que era un campeón, se volvió un ratón, hermano. Y eso no puede ser así. Yo creo que nosotros debemos de confrontar nuestros problemas y nuestras situaciones. ¿Usted piensa que era de huir? ¿Usted piensa que era de correr? Hermano, cuando tenemos un Dios tan poderoso y tan, vale, hermano, y tan bueno y tan ungido. Nosotros necesitamos de Dios para cuando tengamos problemas, situaciones difíciles, que se salgan de nuestras manos. Tenemos a un Dios poderoso, un Dios que nos va a cambiar eso que tienes adentro. Aleluya, hermano, te lo van a cambiar. Ahora, yo quisiera que miráramos, porque dice que primero tuvo miedo. Usted como cuando salió aquel, ¿verdad?, que dijo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, le decía a los policías, tengo miedo, y no termina, cállese, no, tengo miedo, es que tengo miedo, todo le decía así, hermano. Entonces, ¿usted cree que en algún momento todos hemos tenido miedo, hermano? Por ejemplo, hay algunos que le tienen miedo a los temblores, ¿verdad? Solo mira que se hace así, ¿verdad? y sale corriendo, hermano. Como aquella señora en el terremoto que salió y salió sin el bebé. Regresa y cuando sale con un muñeco. Tuvo que entrar a traer otra vez. Entonces, uno puede tener miedo, porque el valiente no es el que no tiene miedo, el valiente es como confronta sus miedos. Ese es el valiente, el que no sale huyendo. Quiere decir que Elías, hermano, tuvo miedo y salió corriendo y dejó al sirviente ahí, mira, enversa, mira que haces, papayito, ahí agarra la 18, pero yo me voy para allá y se fue corriendo Elías. Entonces, ¿cuándo han tenido miedo? Todos hemos tenido miedo, pero ¿cómo lo ha confrontado? Y por eso hay gente, hermano, que a través del miedo quiere dominar a la gente. Cuidado, me hablas así porque me voy, te voy a dejar para siempre. Ay no, no mi amor, andate, a ver si se va, ¿quién le va a planchar la ropa como se lo planche usted? ¿Quién le va a dar esa comida? Por eso lo tiene panzón, ¿quién le va a, hermano? ¿Usted cree que se va a ir? Le está metiendo miedo. ¿Quién le va a hacer esos huevitos a la ranchera como le hace usted? Nadie. Es más, ni le van a hacer huevos rancheros. Entonces, hay gente que a través del miedo quiere, y entonces, ¿qué hizo Jezabel? Le metió miedo a Elías y le dijo, pero como era poderoso también Jezabel, hermano, porque el enemigo es poderoso, pero Dios es más poderoso. Así que el enemigo te puede pelar los dientes, pero Dios le puede volar los dientes al diablo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer esta noche? Confrontemos nuestros miedos. Confrontemos nuestros problemas, nuestras situaciones, lo que estamos viviendo, que podamos realmente sentirnos valientes, no porque estamos huyendo, sino que estamos confrontando la situación que no quisiéramos confrontar. Hay cosas en la vida que tenemos que confrontarlas. hay cosas en la vida, hermano, que no hay para dónde. Hay que decirle, Señor, aquí estoy y si ya me pasé en todo, yo estoy aquí para que me levantes y me restaures. No le tenga miedo a Dios. ¿Qué fue lo primero que entró al huerto? El miedo. Tuve miedo, tuve miedo. El miedo entró por culpa de Adán. Porque había pecado. Muchas veces tenemos miedo porque estamos en pecado. Muchas veces hemos errado y por eso tenemos miedo y ya no nos queremos acercar a Dios mejor de lejitos. No. Usted tiene que confrontar sus miedos. Si usted está mal o está malito, no. Si usted está mal y tiene que confrontar, dígale, Señor, yo tengo miedo por esto, esto y esto y usted háblelo porque eso le va a ayudar a sacar el miedo que tiene adentro. ¿Amén? Hay gente que tiene más miedo que otra. Pero nosotros tenemos que extirpar de nuestra vida. Le estaba contando a los hermanos en la mañana que habían tres nativos del África que tenían hambre y tenían que llevar comida a su casa y entonces vamos a casar, dice, hermano, tenía un arco pero no vaya a creer que era el de Robin Hood, una cosa chiquita, hermano, y no vaya a creer que tenía aquellas flechas bien barnizadas así con una punta y no sé qué. Se miraba que era bien rústico, esa es la palabra, rústico. Yo dije, ¿y estos qué van a hacer con esos flechitos? Y entonces viene y se enfrentan a una manada de leones, 15 leones, que habían matado un, ¿cómo se llaman estos? No era un cebú sino que eran los otros, ¿cómo se llaman? ¿Ah? Búfalo. Como un búfalo. Jabalí. No, jabalí, muy chiquito, jabalí, solo para un gato, mija. Y entonces ahí están narrando y vienen los tres nativos y se llegan a ver que ahí están los leones peleándose entre ellos porque se están comiendo la fiera, el búfalo que mataron y entonces yo dije, ¿y estos qué van a hacer? Y entonces se paran así, se miran los tres y a uno de los que están ahí 65 años, hermano. Puchica, este se mira mejor que yo, dije, mire hermano, bien chilero el cuate, 65 años, bien cuadradito, así. Y entonces sí porque la vida ya, ahí sí talonean, hermano, no es aquello de acá, ahí estoy cansado porque estoy aquí a la iglesia, tres cuadras, hay unos que vienen a la vecindad y están cansados. No, yo le digo, y entonces, hermano, vienen y dicen, ok, nos vamos a preparar, los tres, me gustaría hasta que lo vieran, José Carlos, mírame si está ahí, aquí lo tengo, eso es lo que yo creo que ya no tengo, ya no tengo, ay Dios mío, espérenme hermano, que me espere, le estoy diciendo, es que es impresionante esto hermano, y no es lo mismo, este mira, si te lo pasas ahí o aquí, y entonces viene y ellos dicen, dicen, bueno, bueno muchachos, tres, tres pelos pero bien peinados, mi hermano, y entonces, cuando hablan, le dice, ahorita, y van los tres, no hablan nada, no dicen, shh, shh, y se empieza a ir, se empieza, y se va hasta el león grandote, hermano, y se van, y se van a esconder a los arbustos, ellos llegan, tienen como un minuto, para partir la pieza, que se van a llevar, porque dice que, después del minuto, y los leones se dan cuenta, que es cuento, y quince leones, que dicen, me abogó, este desventurado, nos lo hartamos, hermano, y el cuate, así con una velocidad terrible, y se llevan el pedazo de carne, pero a lo que voy yo, es que ellos tenían miedo, pero lo vencieron, y que dieron a entender, que unción salió de ellos, ellos no son cristianos, pues eso no salió ninguna emoción, sino que solo el alma, imagínense nosotros, lo que tenemos a Dios, imagínense lo que nosotros, vemos a Cristo, que tenemos al Espíritu Santo, no, es algo maravilloso, hermano, entonces, yo digo, nosotros, porque no avanzamos, vemos tres gatos ahí, y ni así nos animamos, hermano, pero yo te invito hoy, que tus miedos los puedas vencer, yo te invito hoy, a que te levantes, y que realmente pelees, la buena batalla de la fe, y que Dios te dé la victoria, hermano, que Dios te dé una victoria, grande, hermosa, como la que te quiere dar hoy, fíjese ellos, sin saber de Dios, a saber en que Dios confían, hermano, pero ellos en si, su alma fuerte, en el nombre de Jesús, ya lo tienen, ¿ya? ¿ah? Si no te voy a tirar esos leones, ahí que están ahí, entonces, mi hermano, miremos, si otras gente, con su alma vencen, ¿cómo venceremos nosotros, si Dios vence nuestra alma, las cosas malas, y podemos salir adelante, mire, Dios lo quiere ver a usted feliz, ay Dios, solo José Valle quiere ser feliz, ¿cuántos quieren ser felices? Ahora, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Usted tiene derecho a ser feliz, usted tiene, hermano, la oportunidad de ser feliz, vayan luces, cámaras de acción, ya yo hasta el cine le traigo, y ni le cobro, ¿cuántos hijos de Dios? No os constituyáis muchos en maestros, hermanos míos, sabiendo que tendremos un juicio más severo, Santiago 3.1, no pretenda sentar doctrina en las redes, sabiendo que es Dios el que constituye a los cinco ministerios con sus funciones y señales, en cambio, evangeliza, presenta el plan de salvación, anima, redargulle, consuela, y bendice. 2019, año del renuevo. He visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastes 4.4 Cuéntale tus triunfos solo a los que te aman. No lo publiques en general para que no te odien. 2019, año del renuevo. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Salmos 101.3 No abras mensajes que lleven imágenes provocadoras. 2019, año del renuevo. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Lucas 5.2 Limpia tus redes sociales de gente obscena, mentirosa, sediciosa o que promueven vanas conversaciones, bloqueándolos de tus perfiles. 2019, año del renuevo. No os constituyáis muchos en maestros, hermanos míos, sabiendo que tendremos un juicio más severo. Santiago 3.1 No pretenda sentar doctrina en las redes, sabiendo que es Dios el que constituye a los cinco ministerios con sus funciones y señales. En cambio, evangeliza, presenta el plan de salvación, anima, redargulle, consuela y bendice. 2019, año del renuevo. Pero lo vencieron, porque ellos si hubieran sabido que tenían miedo, se los comen. Pero qué increíble va, porque vencieron el miedo. Como diría el apóstol, el fojos. Entonces, esta noche vas a tener que enfrentar tus miedos. Yo, realmente cuando vi eso, yo no lo creía, hermano. Dije, pero será cierto. Dije, Dios mío. Y los 15 leones, 15 leones, hermano. No era uno, no eran dos, no eran tres, pero ya veo cómo llegaron. Viejito de 65 años, pero bien parado, hermano. Y los leones, ¿cómo será cuando nosotros vencemos nuestro miedo? Y nos enfrentamos al enemigo. Resistir al diablo y él huirá. Y vas, tal vez todo está saqueado algún día, porque dice que se encuentran leones que sí los atacaron. Pero qué valentía, hermano. Este es valiente, o bruto, no sé, pero algo era. Qué terrible, hermano. Ahora dice que Elías se fue porque quería salvar su vida. Pero miren lo que dice Mateo 10, 39. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que por causa mía la pierda, ese la salvará. Entonces, mi hermano, por más que querramos salvarnos, por más que querramos hacer las cosas como uno quiere, no va a poder. Porque Dios ya dejó establecido la obediencia que tienes que quitar de tu vida la rebelión, que tienes que quitar la altivez, que tienes que, todo eso, todo eso, hermano, escarnecedor, todo eso que podamos tener. El Señor ha ido trabajando conmigo, hermano. Porque yo antes ponía apodos, desde que estaba en el colegio. Y ahora que era de pastor, también no. Y entonces, era un escarnecedor, hermano. Y he ido quitándome, porque un apodo que le ponía, le iba para toda su vida, hermano. Y entonces, me di cuenta que no estaba bien. Ahora bromeo con mis compañeros, pero ya no igual que antes. Porque tampoco me voy a despersonalizar, ¿me entiendes? Ya mi naturaleza de payaso, no, 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 mi naturaleza de estar alegre, no la voy a quitar. Pero sí la puedo regular. Y eso es lo que he estado haciendo. Y me siento feliz por eso. Porque lo estoy logrando, todavía me falta, hermano. Todavía a veces me pelo en algunas cosas. Pero ya estoy aprendiendo. Ya estoy aprendiendo. Entonces, tú no puedes agarrar tu vida y querer escapar de todo. No, no se puede. Tienes que confrontarla. No puedes salvar tu vida, porque el que la salva, la va a perder. Pero el que la pierde, por causa del Señor Jesucristo, la va a ganar. Qué lindo, hermano. ¿Me está entendiendo, iglesia? Ahora mire qué tremendo. Entonces dice, después que le dieron el mensaje a Elías, mire lo que le pasó. Y él se fue por el desierto. Entonces quiere decir que el Señor permitió que éste entrara al desierto. Un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando, ¿qué? Morirse. Morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová. Quítame la vida. El campeón, hermano. El que se burlaba de otros. Oh, y todo. Quítame la vida, Señor. Pues no soy mejor que mis padres. Quiere decir que él se sentía mejor que sus padres. Había altivez en él. Entonces, miremos. Quería morirse. No soy mejor que mis padres. Entonces, el Señor tenía que quitar todo eso de Elías. A través del desierto que estaba pasando. Pero mire los elementos que tenía. Porque dice. Aquí es. El enebro. Miren lo que quiere decir enebro. Escoba. Escoba. ¿Y la escoba para qué es? Para limpiar la basura. Entonces quiere decir que cuando Elías se sentó debajo del enebro. Le limpiaron la basura. Le quitaron lo feo, lo sucio, lo que tenían. Lo limpiaron, hermano. Entonces, era necesario que el Señor dejara que fuera al desierto de Elías. Para que se diera cuenta de la condición que tenía. Que quería morirse. Que no era mejor que sus padres. Viene y en el enebro, que quiere decir Escoba, le dan una limpieza. ¿Quién es el que estaba ahí? Otro elemento interesante, el ángel. En este tiempo, nosotros vamos a tener bastante administración de ángeles. También de buenos como de malos. Por eso es necesario que las mujeres se cubran. Por la administración que va a haber de ángeles. No es porque apongas ese trapo. Dice una, no ese trapo no me lo pongo yo. Dicen algunas. No. Es por obediencia. Es porque dicen, yo estoy cubierta. Me cubre mi esposo. Me descubre mi Cristo lindo. Y también estaba la torta cocida en ascuas. Esta torta, hermano, le iba a dar poder a Elías. Lo iba a levantar nuevamente. Le iba a dar una fortaleza. Le iba a dar vigor. Y también le dio la revelación. ¿Qué revelación? De que se lo iban a llevar. Hermano, la preparación de Elías, de sacarle todo lo que no servía, era para llevárselo arrebatado. Así que es necesario que nosotros, antes de ser arrebatados, tengamos esta limpieza. Y que seamos ministrados por, angelicalmente, que comamos la torta, que nos dé poder, fortaleza, vigor, revelación y convicción de que se lo iban a llevar. Resistencia para aguante de qué? De la prueba. Nosotros necesitamos el apoyo de Dios para salir de la prueba. Hermanos, si usted está en prueba, dele gracias a Dios porque lo están limpiando. Dele gracias a Dios porque lo están fortaleciendo a través de la torta que hoy el Señor le quiere dar para que usted salga diferente de este lugar. ¿Cuántos se alegran por eso? Y había una vasija de agua. Una palabra, hermano, que uno necesita como acción para que usted camine. El primer libro de Reyes, 19.7, dice, Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Como dice, no dejes a media las cosas. Termínate la torta del cielo. Termina esta torta que te hice especialmente para que puedas seguir tu camino, para que te puedas levantar. Y entonces, mi hermano, esa palabra, nagá, que lo tocó, quiere decir, poner la mano encima, golpear. Quiere decir, hermano, que no solo lo tocó así, ve. Lo golpeó. Como decir, reacciona. Tenés que seguir adelante. No te puedes quedar como estás. Yo te estoy dando la oportunidad. ¿Cuántos quieren una oportunidad hoy? Y entonces, hermano, quiere decir, golpear, castigar, derrotar, destruir. Cuando tocó el ángel, destruyó las cosas que no servían en Elías. Derribar, herir. Mire que tremendo. Come, pero termina la torta. Y dice que se levantó. No se quedó tirado, se levantó. Y comió, y bebió, y fortalecido. Con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Quiere decir que esa torta le iba a servir hasta finalizar la prueba. No tengas pena que esa prueba, Dios te va a dar la torta para que finalices tu prueba. Y salgas avante, y salgas victorioso. Dios no quiere que te quedes en el desierto. Dios no quiere que te quedes patinando en la prueba. Dios lo que quiere es que seas un campeón de Dios. ¿Cuánto lo quieren en el nombre poderoso de Jesús? Y entonces, ah, pero aquí no le... Se levantó pues, y comió, y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Hermano, esa torta le dio para caminar. Usted ya caminó un poquito allá en Guatemala y todo cansado. Imagínese, Elías, que caminó 40 días y 40 noches. 40, número de prueba. La torta le alcanzó perfectamente para que terminara los 40 días. ¿Y llegara a dónde? A Oreb, el monte de Dios. Pero dice que se encuevó. Hermano, amado, no te encueves. Tú no eres para estar en una cueva. Tú no eres para que, ay, estoy en esta cueva, aunque sea este murciélago, me pongo de almohada. No, tú estás dispuesto a que salgas de la cueva. No te encueves, hermano. No, ya no quiero ver a nadie. No, no, no. Y entonces viene el Señor y dice en el 19.9. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías, hermano, Dios no quería ver a su campeón todo derrotado, metido en una cueva, toda cholata. Elías, yo no te di esa unción, yo no te di ese poder para que estés metido en una cueva. Yo te he venido a dar la victoria. Yo ya trabajé contigo estos 40 días y 40 noches. Tú eres para que regreses ya como un campeón. Y mire, hermano, porque a veces el Señor tiene que quitar la terquedad humana, ¿va? Dice, y él respondió, he sentido un vivo celo de Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado el único. El inahua, el inahua, el inahua, no, hombre. Bueno, el único. Y me buscan para quitarme la vida. Y entonces, hermanos, nos damos cuenta de la terquedad, porque eso se lo repite dos veces al Señor. Y el Señor, no tenga pena en mi familia, aleluya, tachos. Y entonces, hermanos, qué tremendo, porque dos veces lo repite. Imagínese Dios sabiendo cómo es Él, la paciencia, el aguante. Y le dice, Elías, no me digas que solo tú has quedado. Hay siete mil que no han doblado su rodilla, que están dispuestos a dar la vida por mí, y me dices que tú estás solo. Por favor, recapacita. Yo te estoy haciendo un campeón. Pero, ¿sabe? Hubo un momento donde dice que hubo terremotos. Y el Señor le demostró su poder. Y dice que los vientos soplaban, hermano, y se movían los montes y todo, porque esa era la verdadera doctrina de Dios. Aquella que nos dice cómo debemos de vivir, cómo debemos de caminar. Y entonces le dice después a Elías, mira, déjate de cuentos, Elías. Yo hoy te voy a dar la oportunidad que regreses diferente, pero te voy a regresar por el mismo camino del desierto, pero ya venciste el desierto. Entonces tú vas a tener la victoria. Y cuando llegues al otro lado, te voy a dar la misión de que unjas a Jehú. Hermano, qué tremendo, porque Jehú quiere decir Dios mismo. Y él fue el que venció a Jezabel, que dio la orden que lo matara Dios mismo. Quiere decir que ese espíritu jezabélico, hermano, fue vencido a través de Jehú. Y de la obediencia de los eunucos que la echaron allá abajo. Qué tremendo, porque ella ya se había pintado, era cosa seria, hermano. Ya se había echado aquí a antimonio, aquí pétalos de rosa, y yo no sé qué más. Porque el hijo Jehú, aquí estoy, a ver si lo convencía, y le dijo, no, esta desgraciada, no le voy a hacer caso yo. Y entonces los eunucos, como los eunucos, hermano, usted sabe que el eunuco, pues, le quitaron su... Ya sabe usted, y entonces ya no sienten nada. Eso es figura de los ministros, que pueden matar ese espíritu tirándolo. Por eso hay que sojuzgar el área sexual. Y eso no es fácil. Uno debe ser realmente un ministro eunuco. Espiritual, va, porque si no está fregado. Y entonces, venció. Pero qué tremendo, porque viene Elías, y le da la estafeta a Jehú, le dice, mira, lo que no pude hacer yo que huí, te lo dejo a ti, para que la destruyas. Era tan fea la Jezabel, hermano, que dice que los perros se comieron el cuerpo, pero no se comieron las manos, ni los pies, ni las obras. Ni su caminar. Y además, vas a ir a ungir a Eliseo, porque él va a ser tu sucesor. Eso quiere decir, que yo te voy a llevar, y vas a dejar a Eliseo, para que trabaje en vez tuya. Pero yo te estoy preparando, para llevarte. Hermano, nos están preparando, para llevarnos. Este es la oportunidad, de que seamos ungidos, que seamos preparados, para la venida del Señor. Yo estoy preparando esta iglesia, para que se vaya. Si alguien no se quiere ir, yo me quiero ir, hermano. Y tengo que hacer el esfuerzo, porque también, tengo que vencer mis miedos, tengo que vencer todo lo que tengo feo. Aparte que soy guapo, pero tengo cosas feas adentro, y yo tengo que vencer eso. Quiere decir que Dios, hoy, algo va a ser en tu vida. Necesitamos el toque de Dios, para irnos. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia. Porque con un espíritu de gracia, tú y yo nos vamos a ir. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y entonces, usted sabe que, preparó a Eliseo, y que Eliseo, vio partir a Elías, y que Elías le tiró el manto. Que tremendo, porque Eliseo, hizo treinta y dos, vamos a ver, treinta y dos milagros. Y Elías, hizo dieciséis, pero se lo llevaron. Eliseo no pudo preparar a un sucesor. Se llevó la unción a la muerte. Por eso en la tumba, cuando votaron a aquella persona, que la mataron y la tiraron ahí en la fosa de Eliseo, resucitó con la unción de Elías. Hermano, preparémonos esta noche. Y seamos realmente bendecidos por Dios. Yo quiero ministrarte esos cinco minutos que quedan, si te pudieras poner de pie. yo quisiera que aquellos hermanos que han tenido miedo, que los ha hecho huir, que tienen que levantarse, en el nombre de Jesús, hoy puedan sentir el toque de Dios, el cambio de Dios, en el nombre de Jesús. ¿Cuál será tu desierto? ¿Cuál será tu batalla? Y aquellos que quieran esa torta, hermano, pasen aquí al altar. Y díganle, Señor, yo necesito de esa torta, yo necesito un cambio, yo necesito de tu poder, yo necesito que realmente tú, me des algo diferente. ¿Qué prueba? ¿Qué será que te tienes que confrontar? Mira esos tres nativos, cómo se tuvieron que confrontar esos quince leones para comer. Y qué convencimiento el que tenía. Imagínense nosotros como hijos de Dios. No hay nada imposible para Dios. Para el que cree, todo es posible. Y hoy el Señor, en esta noche, te quiere dar la victoria. Quiere que regreses por ese mismo desierto, pero con victoria. Que puedas prepararte para la venida del Señor. Que puedas prepararte para escapar de las cosas que van a pasar en esta tierra. Yo no sé si te das cuenta de todo lo que está sucediendo aquí. Que ya no se aguanta, hermano. Y que solo Dios nos puede ayudar. Yo no me voy a quedar para lo que viene. Yo voy a hacer un esfuerzo de poder llevar a mi familia a que haya un arrebatamiento. Y los que ustedes me crean lo que yo estoy diciendo para que usted no se quede sino también se vaya. ¿A qué se quiere quedar aquí? ¿Qué eran las cosas que tenía Elías? Una terquedad tremenda porque le repitió dos veces. Y el Señor le decía, pero Elías hay siete mil que no han doblado sus rodillas que están dispuestos a morir por mí. Y entonces Elías regresó sin altivez. Regresó siendo ya no mejor que sus padres. Sabiendo que todo lo que había dentro Dios lo estaba trabajando. Hermano, hay cosas horribles dentro de nosotros que tienen que ser quitadas. ¿Quiénes son los beneficiados? Nuestros hijos. ¿Quiénes son beneficiados? Nuestro cónyuge. Quitamos las necedades. Quitamos las rebeliones. Quitamos el que yo siempre tengo razón. Y entonces el Señor te va dando la victoria. Te va dando la victoria. Y entonces va mejorando tu matrimonio. Porque entonces ya no es mi opinión. Ya no es la opinión del otro. Es lo que Cristo quiere para el hogar. Y Cristo siempre va a querer lo mejor para ti. Pregúntate así como estás llevando tu hogar ¿estás contento? Así como está tu familia ¿estás contento? Porque hoy hay una oportunidad de poder vencer tus miedos de poder vencer todas estas cosas para que Dios te dé la victoria completa en el nombre poderoso de Jesús. Hermano, hemos estado con muchas distracciones y hemos estado perdiendo nuestro tiempo. Hoy el Señor quiere que por eso dice que el Señor te va a redimir el tiempo como lo dice en Joel que lo que se comió el saltón el revoltón el pulgón y la langosta te lo va a redimir en tiempo. Eso quiere decir que lo que tú viviste infeliz por un tiempo el tiempo que nos queda en esta tierra no la vamos a gozar y vamos a ser felices. Yo eso se vengo desatando hoy en el nombre de Jesús. Por eso dice que el oír la palabra de Dios te da fe. Te da fe. Te da fe. Hay cosas que tú crees que ya no tienen salida si las tiene. Hay cosas que tú estás viviendo que crees que así es no es así. Dios es el que te enseña hoy. Deja que la palabra de Dios penetre en tu corazón y en ese corazón duro lo rompa para que venga un corazón sensible a la palabra de Dios. Un corazón sensible un corazón que entienda que haya entendimiento entre las familias que haya entendimiento entre los esposos. A veces se pelea la gente y después se dan cuenta que era lo mismo que estaban diciendo solo que con diferentes palabras pero no se entiende. El Señor quiere que haya entendimiento tanto primeramente entre tú y Él y segunda entre la familia. Yo bendigo esta iglesia. Bendigo tu vida. Yo sé que el que ha comenzado la buena hora la perfeccionará hasta el final. Déjate amar. Deja que Dios te ame y tú vas a amar a todos como debe ser. hoy el Señor está desarraigando aquello que te vence aquello que no te da una salida eso te va a vencer el Señor aquello que te pone triste que te frustra que vives una vida realmente sin sentido hoy el Señor te está dando el sentido exacto para que tú sigas adelante en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor porque sé que esta obra no es tuya sino es del Espíritu Santo que el Espíritu Santo ha venido porque es el otro consolador de la promesa el que va a revolucionar nuestras almas y el que va a cambiar nuestras vidas hay cosas que tú no las puedes cambiar que sólo el Espíritu Santo lo puede hacer pero también hay cosas que nos tenemos que esforzar y decirle Señor esto es lo que expongo esta noche para que tu palabra me cambie me transforme esa palabra transformar viene es como ese metamorfosis y entonces el Señor lo que quiere es cambiarte de gusano a mariposa la mariposa abuela esa es figura del arrebatamiento así que hoy no te quedes como gusano deja que el Señor te trabaje en el capullo del Espíritu Santo para que en un momento el Señor te lleve con todos los honores y seas digno de escapar de lo que viene en esta tierra que Dios te bendiga y que Dios te guarde un aplauso fuerte al Señor y que Dios te bendiga